Tampoco fue una noche loca, aunque su mano sobre mi falda fuera una locura. Ni sus dedos fueron los más expertos, aunque me traspasaran de humedad hasta los huesos. No, no, no fue una de esas noches de cine erótico. Ese, ese es el gran problema. Fue una noche de ternura, abierta en canal y acumulada durante muchos días de llamada, de besos de colegialas de primera vez, de acercarte con miedo y pudor, para retirarte con delirio y ardor. Y beso, beso de apretar los labios hasta sangrar de hinchado, como cuando eres joven y piensas que hacer el amor es solo eso, besarse. Y lo peor, lo peor y lo peor que me pudo pasar es que durmiera toda la noche y parte de la mañana, abrazado a mí o al revés, y sin despegarse ni un solo instante de mi reventado corazón. Y digo yo, y digo yo, ¿qué voy a hacer ahora con tanto amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!